Hola amixes, bienvenidos de nuevo a China vs Makeup La verdad es que tengo como una relación de amor-odio con esta sección A veces digo, ay, tengo que hacer China vs Makeup Y a veces digo, no, que emociona hacer China vs Makeup Que la odia no significa que no me gusta a veces Sino pues que me gusta mucho trabajo Por eso la relación amor-odio, ¿verdad? Porque me gusta mucho el maquillaje Pero pues es complicado, ¿verdad? Es complicado, para eso tenemos esta sección Para aprender del maquillaje, para experimentar aquí juntos Así que pues nada Esta semana me siento como muy Ay, qué bueno que ya voy a hacer China vs Makeup La verdad es que ya lo extrañaba Y bueno pues nada amixes, la verdad es que esta semana debe estar algo loquilla Porque vamos a estar Vamos a estar imaginándonos cosas amixes Como muchos de ustedes sabrán Esta semana aún siguen los conciertos de BTS en Las Vegas Esta ya es la última semana que van a estar ahí Estando en TikTok y así Estuve viendo como todos los outfits Todos los maquillajes Pues que todas las ARMYs estaban haciendo pues para estos conciertos Y dije, bueno pues, o sea Sé que no voy a ir a los conciertos Pero nada me quita el yo imaginarme que voy a ir al concierto E imaginarme qué maquillaje y qué outfit me pondría pues para ir a estos conciertos ¿Verdad? En este video lo que vamos a estar haciendo es que les voy a estar enseñando El maquillaje que yo me pondría si tuviera la suerte De poder ir a alguno de estos conciertos de BTS en Las Vegas Vamos a darle, vamos a hacer este maquillaje Este es el maquillaje que voy a estar haciendo esta semana La verdad es que en cuanto lo vi me encantó De verdad dije, wow, me encantó Me fascinó, se me hizo súper súper bonito Como que siento que va muy bien con el tema de Permission to Dance Como que todo es muy colorido, muy naranja Siéndole sincera, la verdad es que sí me da un poquito de miedo hacerlo Porque pues los colores están bastante vivos Y están bastante pigmentados Pero bueno, pues como les dije al principio Para eso es esta sección Para aprender de maquillaje Para experimentar en el maquillaje Y pues nada Si queda mal, pues ya lo volveremos a intentar ¿Verdad? Vamos a darle Vamos a hacer este hermoso maquillaje Pequeño corte comercial A mí me dice, no inventen No sé, cuando me hice este corte La verdad es que no pensé Que me fuera a costar tanto trabajo peinarme Se los juro, me está costando un trabajal peinarme Ahorita dije, bueno, voy a dejar que se seque Y ya después veo cómo me peinó Una disculpa por estas gareñas Y bueno, pues nada, mixtas Si vieron el video de la semana pasada de China vs Makeup Supieron que me compré esta paleta de sombras Que la verdad está súper súper bonita El día de hoy la vamos a estar estrenando Vean qué bonita, mixtas Por donde empezamos con este maquillaje El primer color que vamos a estar utilizando Va a ser este rosita Lo vamos a estar colocando en toda esta partecita De arriba del ojo Y poquito a poquito Lo vamos a bajar para acá Oigan, que bien pigmentan, eh De verdad pigmentan muy bien Entonces vamos a difuminar Para usted allá en casita Que está viendo eso Y se pregunta Oh China, ¿pero qué estás haciendo? No sé, amigos No sé, yo le ando experimentando Parezco loca Sí, un poquito El siguiente color que vamos a estar agarrando Es este amarillo Amarillo Naranjita Nos lo vamos a poner en esta parte de aquí De el ojo Y lo vamos a juntar con el rosita Ahí vamos, amigos Ahí vamos Voy a agarrar nada más un poquitito de este naranja Esto que acabo de poner Lo voy a difuminar un poquito con naranjita Vamos para darle un toquecito de naranjita Lo siguiente que voy a hacer Es que voy a agarrar mi corrector Y voy a agarrar una brochita así planita como esta Voy a agarrar un poquito de corrector Vamos a empezar a hacer nuestra formita con el corrector Como circular Con mucho cuidadito, amigos Vamos a hacer esto Y hacemos una formita algo así Ahí más o menos quedó Tuve que ir y agarrar otra paleta Porque siento que el color que ocupo no está en esta Fui y agarré esta que también es de Morphe Ay, amigos ¿Ven? Esta ya la tengo bien rota Qué vergüenza Voy a estar agarrando este colorcito que está aquí Me lo vamos a estar poniendo en la parte de aquí Cerquita de lágrimas Con una brochita planita igual que esta Vamos a agarrar un azulito Me lo voy a colocar Donde quiero que pigmente más Que es en esta parte de aquí Lo empiezo a sacar un poquito Y lo empiezo a juntar con el rosita Sin miedo al éxito, amigos Y con lo mismo que tengo aquí que me sobra Lo voy a empezar a juntar Con el moradito que acabo de poner Con la brochita esponjosita Voy a agarrar un poquito más de azul Empiezo por esta parte de aquí de afuera Y poquito a poquito Lo voy metiendo Así a corto Y poquito a poquito También lo voy sacando acá Y lo voy juntando con el rosita Vamos a estar agarrando un poquito de moradito Difuminamos el morado y el azul que están aquí Agarramos un poquito más de moradito Difuminamos un poquito aquí Donde se junta el rosita y el azul Para que se vea un poquito más naturalito Ahora voy a agarrar una brochita más esponjosita Voy a tratar de difuminar un poquito Lo que acabo de poner Vamos a tratar de difuminarlo un poquito más Si les doy sincera No sé si está quedando bien, si está quedando mal Yo solamente estoy esperando a ver cómo termina Agarramos una brochita así, planita Vamos a agarrar el rosita que utilizamos al principio Nos lo vamos a poner en la parte de abajo del ojo Lo extendemos poquito a poquito Voy a agarrar un poquito del moradito Lo voy a poner acá En la parte como afuerita del ojo Ay, ahorita, 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 ahorita Vamos por el último paso y terminamos Voy a estar agarrando este plateado Me lo voy a poner en la parte de aquí abajito Y de el lagrimal Voy a darle un poquito más de luz a este make-up Así es como quedó el maquillaje del día de hoy Déjenme voy, me termino de hacer la cara Y les enseño el resultado final Así que espérenme tantito y regreso para que lo vean Terminado Y bueno pues nada amigas Así es como quedó el maquillaje del día de hoy La verdad es que me gustó mucho como quedó Siento que se ve muy muy bonito Siento que los colores combinan bastante bien Y siento que es un maquillaje como bastante diferente Pero siento que como para un concierto está increíble La verdad es que siento que se ve bastante bastante bonito Déjenme ustedes en los comentarios que piensan Les gustó, no les gustó Les hubiera gustado que utilizar otros colores Ustedes si se llevarían este maquillaje a un concierto de BTS Y bueno pues nada amigas Espero que si les gustó este maquillaje Se atrevan a hacerlo aquí conmigo La verdad es que se ve más difícil de lo que está La cosa es pues atrevernos Y si no nos atrevemos Pues nunca vamos a saber si nos va a quedar o no nos va a quedar ¿Verdad? Una disculpa que ahorita ando así en playera Y que tal vez pues siento que esto que traigo puesto No hace que se vea O sea que destaque tanto el maquillaje Pero bueno En el siguiente video voy a estar intentando hacer un outfit O diferentes outfits para el concierto de BTS en Las Vegas Como les digo nomás estamos pretendiendo que vamos a ir Pero en realidad no voy a ir Pero bueno pues nada No pasa nada con pretender ¿Verdad amigas? Pues nada amigas Ya no sé que estoy diciendo Ya me despido Espero que les haya gustado el maquillaje Me voy pero no me voy Sin antes recordarles que Si te gustó este video por favor dale like Dale manita arriba Comenta, comparte con tus amigos, familia y conocidos Si no estás suscrito por favor suscríbete Ya que voy a tener muchísimo más contenido como este Estoy muy emocionada amigas Porque ya casi llegamos a los mil aquí en YouTube La verdad es que ese número me emociona mucho Pues nada A todas las personitas que están aquí conmigo Que me siguen, que me comentan Que le dan like a mis videos Que disfrutan de mi contenido De verdad muchas gracias Lo hago con mucho amor Pues nada Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes Esperemos que pronto lleguemos a los mil Pues nada Este número me emociona mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!